de Venezuela, previo del compromiso, hoy juega Argentina ante Chile por las clasificatorias, con el gol rumbo al Mundial 2026, ya está en marzo ya jugamos Argentina vs Chile, ya está la aseguración, la predicción el compromiso aquí en fútbol virtual, vamos viendo Eric Pulgar Pulgar buscando a Marcelino Núñez, Marcelino Núñez avanza a verloz a largo buscando a Ben Brayton va intentando ahí, Manuel Molina va recuperando, el balón se va afuera habrá saque de portería, no me ha visto el árbitro, va a jugar desde el fondo entonces Emiliano Martínez va sacando, jugando en corte con Alexandre Martínez, va saliendo el conjunto argentino varios bajas a la Argentina, así es, ya retirado Di María y el Leo Messi que está aún lesionado luego de la lesión allá en la final de la Copa América en Chile también bastantes bajas, el ya retirado Claudio Bravo, la gran figura en el arco, va a tener que empezar a reemplazar rápidamente Arias o Cortés en la defensa, el himnoz que está lesionado con la banda izquierda, banda izquierda Suazo no estará, recuerden que está suspendido para este partido ante Argentina y además en la delantera no está Alexis Sánchez que también está con una lesión y en el medio campo se lesionó Diego Valdez, así que muchas bajas en la selección chilena para este compromiso ante la selección argentina y viene Darío Osorio, Osorio pero se alarga ahora buscando a Membretto va intentando, cabeza a su defensivo del conjunto argentino Enzo Fernández jugando atrás para Nahuel Molina Nahuel Molina para Enzo Fernández saliendo con Lautaro Martínez Lautaro Martínez viene y ojo que se atreve buscando balón filtrado, recuperando ahí Díaz Díaz con Mauricio Isla Mauricio Isla aguantando ese balón viene saliendo Mauricio Isla más atrás con Pablo Díaz Pablo Díaz para expulgar Edipulgar más atrás con Díaz Díaz controla, pelotazo largo arriba buscando a Membretto Membretto de cabeza va intentando el balón dividido balón para Alexandro Martínez viene Lisandro Martínez saliendo desde el fondo con Cristian Romero Cristian Romero para Rodríguez ahí está nuevamente Martínez con el balón toque y toque al conjunto argentino por ahora estamos en goles 0 a 0 media hora de compromiso Alejandro Garnaccio intentaba Guillermo Maripan recuperando balón largo arriba Membretto Díaz por la banda izquierda avanzando va intentando, quería pasar pero a Alexandro Martínez le dice que no Enzo Fernández Enzo Fernández por uno con Rodrigo De Paul Rodrigo De Paul por dentro para quien? para nadie Enzo Fernández va llegando balón largo para Lautaro Martínez aguanta ese balón Lautaro Martínez va saliendo viene Lautaro Martínez balón largo para Julian Álvarez es muy largo ese balón se va a ir afuera nomás habrá fútbol, habrá juego para el conjunto de Chile desde el arco que hoy lo comanda Gabriel Arias Arias balón largo arriba buscando Alexis Sánchez intentaba recuperar el conjunto de la Argentina Enzo Fernández Enzo Fernández avanzando con Julian Álvarez Enzo Fernández viene Fernández buscando Molina aparece Molina por la banda derecha corre Molina viene Molina viene el número 26 va intentando el centro para Garnacho Garnacho le pegó hay un rebote Marcelo 1-1 saliendo con Ben Breton y Ben Breton avanza y viene Ben avanza Breton intenta pasar va pasando buscando espacios no encuentra la gol Molina le comete falta dice el árbitro hay tiro libre para la selección chilena para el guaso y la de la banda izquierda pelotazo largo buscando dentro del área con un cabezazo está Alexis Sánchez Rodrigo de Paula atento Alexis Sánchez que está en estos momentos lesionado y creo que estará lesionado hasta las próximas también clasificatorias cuando se acabó el primer tiempo así que 0 a 0 en los próximos partidos de octubre lo estoy diciendo así que va para largo esa lesión un Chile que no tiene gol por ahora en las en la Copa América le hicieron solamente un gol conjunto argentina en los últimos minutos y pero le cuesta mucho hacer goles a la selección chilena la banda argentina también viene bastante bien viene de ser campeón de la Copa América Julian Álvarez intentaba Gabriel Suazo con el balón pelotazo largo arriba buscando a Ben Bretton a correr a correr a correr Ben Bretton va intentando Nahuel Molina va a llegar primero va saliendo con Guido Rodríguez Guido Rodríguez balón por dentro para Rodrigo Despaul Despaul saliendo con Garnacho aquí aparece Garnacho en las vueltas de Garnacho por delstapa de Paul Despaul balón largo para Martínez viene Lautaro va intentando balón dividido Mauricio Isla va a llegar ese balón va saliendo el Guaso Isla por esa banda que podría ser el Loyola el que cubra esa banda o Galdámez así es pero el sector no estará Suazo puede estar el Chocomera o Galdámez también así que ojo por las bandas mucho ojo la selección chilena tiene muchísimos cambios para este compromiso compromiso que lo más importante es tratar de sacar un empate por lo menos ante el conjunto argentino allá en su país de visita complicado para Chile y de local obviamente está obligado obligado a ganarle a Bolivia viene Marcelino Núñez pelotas a largo para Ben Benetton buscando por dentro le queda Eduardo Vargas Vargas no alcanza a salir Vargas Eduardo Vargas que viene bastante bien tiene de convertir allá en Brasil con su equipo Atlético Mineiro cuando viene Argentina gol 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 de la selección campeona del mundo de la selección campeona de la Copa América gol de Argentina Lautaro Martínez para colocar el primero y para decirle que Argentina lo gana 1 a 0 señores disparo al arco nada que hacer el portero Arias 1 a 0 ya lo gana ya lo gana el conjunto argentino así es en un lugar que va a ser duro para la selección chilena volver a tener un jugador como Claudio Bravo jugador que ganó bastantes títulos en el arco ex equipos como la Manchester City el Barcelona la Real Sociedad Colo Colo el Real Betis se retiró lo grande la Copa América atajando una tremenda atajada con la selección argentina en ese partido que lo perdió 1 a 0 Chile así que ojo así es va a ser difícil Arias no juega con los pies cuesta que salga cuando viene nuevamente Argentina ¡ah! ¡Golazo! ¡Gol! de Argentina minuto 78 no sé si fue autogol pero error nuevamente en el arquero el arquero no salió a cortar esa jugada salió mal por arriba nada que hacer no está esto está 2 a 0 esto está 2 a 0 y como lo digo Arias no sale tampoco juega con con los pies Cortés también es un jugador que le tiene que salir de Chile para buscar obviamente algo más internacional una liga más competitiva para ver qué tal está para la selección chilena ya es momento hace rato debería haber salido del fútbol chileno no ha podido salir y Vigorú que trae muchísimos partidos en la Premier bueno está jugando prácticamente en la segunda división del fútbol inglés pero es un jugador que la temporada pasada jugó prácticamente más de 30 partidos así que ojo con Vigorú que puede hacerse también y es un es un prometedor jugador así es trae promesa puede ser uno de los que más adelante pelee el arco y viene de Paul viene de Paul avanzando últimos minutos lo pierde lo pierde Chile 2 a 0 entre la Argentina viene Julián Álvarez Julián Álvarez al arco golazo de Argentina para la goleada para cerrar el marcador Argentina 3 Chile 0 golazo golazo de Julián Álvarez y no sé el portero nuevamente no convence por la horaria en este partido se viene el final final de la peli de simulación recuerden que el partido será en vivo en este canal con reacción hasta la próxima muchas gracias chau chau